Con antojos de pescado, hoy nos engrían en casa con un delicioso sudado de pescado. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Para esto van a utilizar un pescado regularmente grande al que van a cortar en dos. Aunque tú puedes usar el pescado de tu preferencia y lo puedes cortar a la mitad, en medallones, el filete o como gustes, incluso puedes hacerlo con pescados más pequeños. Luego de cortar el pescado le agregamos sal y pimienta al gusto. ¡Gracias! 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 Nos vamos a la sartén, agregamos un chorrito de aceite y calentamos. Agregamos al aceite una cucharada de ajo en pasta Si gustas, también puedes usar el ajo cortado finamente Esperamos un minuto que se sofría y ponemos el ají pan Una cucharada igualmente de jamarillo en pasta Esto lo sofreímos un par de minutos y regresamos Después de unos minutos, exactamente de dos minutos Le agregamos una cebolla y media cortada en gato Esperamos que la cebolla comience a transparentar un poquito Después de cinco minutos cocinando la cebolla Agregamos dos amarillos cortados en tiras O lo que conocemos como el corte julial Agregamos media cucharadita de sal al gusto Igual que la pimienta y el comino Ponemos dos tomates cortados en gafos grandes Sin retirar ni la piel ni la semilla Luego de los tomates le ponemos un chorrito de vino de cocina O el vino que tengas en casa Tapamos por unos dos minutos para que se vacore el alcohol Pasados los dos minutos, mezclamos y agregamos nuestro pescado Encima de los vegetales Sobre este pescado le ponemos un poco de hojas de culantro entera Para que le dé bastante sabor a la preparación Seguido le ponemos dos cucharadas de vinagre blanco Después una taza de caldo de pescado La cantidad del caldo va a depender de si te gusta con bastante jugo o con poco jugo Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar unos cinco minutos a fuego bajito Esta posición del pescado debe durar entre 10 a 12 minutos Pero a los cinco minutos destápalo Y baña el pescado con el juguito Para que se vaya agarrando buen sabor Luego lo tapas y ya vas a ver que pasados cinco o seis minutos Tu pescado va a estar listo Ahora es hora de servir En mi casa lo vamos a acompañar con arrocito blanco ¿Tú cómo lo vas a acompañar en tu casa?